¿Sabías que si tocas a la oruga gato, podría mandarte al hospital? Tan solo mira la reacción de esta persona a su picadura. A pesar de que pueda parecer adorable, jamás se te ocurra acariciarlo. La realidad es que este animal contiene en su pelaje una toxina bastante venenosa. Y cuando te digo venenosa, es que ni siquiera el coyote Peterson se atrevió a probar su dolor. Para que te hagas una idea, el dolor de una picadura de este insecto es similar a la del fuego ardiendo. E incluso podría causarte un shock anafiláctico. El cual si no es tratado a tiempo, podría causar la muerte. Sin duda, un animal bastante aterrador.